Vamos a entregar las notas del Gran Premio de Las Vegas ante penúltima carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Una carrera en un circuito urbano en el que no hubo ni una sola bandera amarilla, lo cual o habla muy bien de los pilotos o habla muy mal del circuito. Pierre Gasly fue el último clasificado. Nota del piloto francés. Pierre Gasly tiene un 7. Es verdad que abandonó, fue uno de los protagonistas del fin de semana, había clasificado muy bien. Tercero en clasificación absolutamente espectacular y sin ninguna lógica la clasificación de Pierre Gasly. Y luego sí que se perfilaba una carrera de sufrimiento, fue perdiendo posiciones, hasta que acabó abandonando en la vuelta 15 con un problema de unidad de potencia. Salía tercero, le pasó Leclerc en la salida, tres vueltas después también Verstappen con lo que es quinto, luego Norris con lo que es sexto. Pero en ese momento Gasly está donde tiene que estar, que es liderando a la zona media. Parará muy pronto en la vuelta 10 para protegerse de los undercats. Ahí en boxes es verdad que al pin se le escapa el liderato de zona media. La parada de Sunoda, que estaba justo detrás y paró en la misma vuelta, es un segundo más rápida. Y entonces ya después del primer cambio de ruedas, incluso pese al abandono, ya no es líder de zona media. Pero bueno, sea como sea, poco después sale el problema de motor, abandona y ahí termina todo. Sí que es verdad que Sunoda termina la carrera en una novena posición y sumando puntos, por lo que no es descabellado pensar que ayer Gasly tenía una buena opción de puntuar. Por la clasificación y porque el abandono fue realmente cuestión de equipo, lo dejamos en un CD. Vale. Por delante de Pierre Gasly, Alex Albon, el Williams que no fraguó un buen fin de semana en Las Vegas, pese a que era un circuito de velocidad punta. ¿Nota para el británico-tailandés, Martín? Otro 7. Es una historia bastante parecida y esta da bastante rabia porque Albon realmente se llegó a meter en contienda directa por puntos, saliendo desde muy atrás. Salía décimo séptimo. El segundo y el último abandono de la carrera, también motor, unidad de potencia, abandono en la vuelta 25. Salía desde muy atrás con el neumático medio, desde la décimo séptima posición, gana un puesto en la salida siendo décimo sexto y se estabiliza ahí hasta que para muy pronto en la vuelta 9. ¿Y eso qué le permite? Pues le permite tirar con neumáticos duros, con aire limpio por delante y hacer undercats. Y le funciona muy bien. Albon, de hecho, se catapulta a la novena posición en un momento dado, lo cual es una recuperación espectacular. La alegría le dura cuatro vueltas porque enseguida te llega Nico Hülkenberg, pero bueno, sigues teniendo Albon en puntos en décima posición, habiendo salido décimo séptimo. Y ahí es donde se trunca todo con el motor, que es donde está el abandono. Entonces es una auténtica lástima porque ayer Albon realmente tenía números de dar la campanada. Y Albon da rabia porque, sobre todo desde que ha llegado Colapinto, está un poco en las sombras, no le acaban de salir las cosas. Y ayer, que estaba todo bastante alineado y que tenía una carrera que podía marcar la diferencia, pues la mecánica no quiso. Por delante de Alexander Albon, Valtteri Bottas. Por cierto, una cosa que me estabais diciendo en el chat, y es verdad, si reventar el motor a Gasly le cuenta como daños para el equipo porque Gasly llegaba a este Gran Premio de Las Vegas como único piloto que no le había costado ni un euro al equipo, yo no se lo voy a dar. Es un fallo. No, él no ha roto el motor a propósito, así que no le cuesta dinero. Valtteri Bottas, decimoctava posición, el nuevo piloto de Red Bull, Martí, según ha dicho Antonio Lovato, ¿qué puntuación tiene? Un 5. Hostia, ¿eh? Imagínate qué multiverso. Sí, bueno, pero anécdota que sí que es verdad, el año que se va a Mercedes, el check down del coche, de las primeras preguntas en rueda de prensa, ya se lo estaba cuestionando. Cuando se fue a Mercedes, el pobre hombre ha estado en la cuerda floja para mucho tiempo. Puede ser que esa pregunta, disculpa Martí, ¿puede ser que esa pregunta la pronunciara Martí Muñoz? No. Vale. No me creo que la juegue, pero de seguro que no. Pero sí, Bottas tiene un 5. Ayer salía desde muy atrás, salía 19º e intentó hacer una estrategia distinta al resto e intentó ir a una parada. Saover quiso ir a una parada con los dos coches, no le salió. En el caso de Bottas, pues le dieron el neumático duro y le dijeron, pues tú alarga lo que puedas, vas a subir cuando la gente pare, y si hay un coche de seguridad, pues eso lo aprovechas y recuperas posiciones. La realidad es que fue distinta. Bottas es verdad que sube, llega a tocar la séptima posición, está rondando los puntos unas 5 vueltas, pero los neumáticos eran muy delicados. Pronto se ve que era imposible ir a una parada. Cambió sobre la marcha para ir a dos y acabó parando en la vuelta 17 para quitar el duro y meter un neumático medio. Y ahí la apuesta ya no le había salido. Sin coches de seguridad ni nada, pues evidentemente cae para atrás siendo 19º y para acabar de complicar las cosas, en Saover alargaron de más el neumático medio hasta la vuelta 35º, cuando el neumático de carrera normal era el duro, y para cuando montas ese segundo juego de neumáticos duros, ya estaba muy lejos de los coches que le rodeaban. Al final Bottas se termina la carrera último, décimo octavo, a 10 segundos del siguiente. Entonces, bueno, la estrategia la adaptaron sobre la marcha, pero es que ni la segunda parada la hicieron cuando tocaba. Es un poco la sensación que te da. Por delante de Bottas, Esteban Ocon, que por cierto, tremenda pana que se ha comido de Pierre Gasly este fin de semana. ¿Qué nota tiene el segundo clasificado del Gran Premio de Brasil? Es un 6. Ocon es una oportunidad perdida, realmente, porque lo tuvimos ahí peleando por puntos y te salía un décimo, de modo que lo tenías ahí metido, pero la carrera se le escapó de las manos por un error en boxes. Se le escapó por un error en boxes porque Ocon sale un décimo, aguanta en esa undécima posición, paran la vuelta once y ahí solo hay un problema, que es que entre el muro de ingenieros que da la orden de parar y los mecánicos, que son los que se tienen que poner en marcha, no hay comunicación. Todo esto, ¿qué hace? Pues que Ocon entra a pitlane y cuando está desfilando por el fastlane acaba viendo que no hay nadie y Ocon hace un drive-thru, seguramente con bastante criterio. Eso le cuesta 16 segundos, que es lo que se pasa dentro del pitlane, pero bueno, quizás sí que es menos que si hubiera llegado, se hubiera parado y te tardan más de medio minuto los mecánicos en ponerse en marcha. Pero claro, eso evidentemente, ese drive-thru le mata la carrera, son 16 segundos. Sin esa situación, pues probablemente lo hubiéramos tenido detrás de Piastri, después del cambio de neumáticos. Quizá incluso hubiera podido estar ahí en la pelea por hacerle un undercut a Hülkenberg, pero ahí pues seguramente Haas hubiera jugado las cartas de otra forma. Pero el caso es ese, Ocon ayer podía estar en puntos, el coche realmente estaba para estarlo, pero todo se fue ahí con la estrategia. A partir de ahí, pues Ocon intentó alargar el neumático duro todo lo que pudo durante 45 vueltas, llegó a tocar la octava posición cuando todo el mundo cumplió la segunda parada en boxes, pero a las últimas vueltas sí que tuvo que hacer un segundo pitstop porque no había forma de llegar hasta el final. La carrera suya es correcta, el fallo es del equipo. Es incomprensible que ocurriera un fallo de comunicación como este. Bueno, preguntas en la Ferrari. Liam Lawson por delante de Esteban Ocon, decimos sexta posición, el neozelandés que, bueno, sorprendentemente hizo la curva emparejado con Kevin Magnussen y Pérez y ninguno de ellos se tocó, yo creo que es el movimiento del fin de semana. ¿Qué nota tiene? El guionista de la Fórmula 1, ¿eh? Ojo, ¿eh? Los nombres que se juntan, sí, sí. Lawson estuvo combativo, salió decimo cuarto, terminó decimo sexto, la nota es un cinco. Y durante toda la carrera tuvo momentos, como os he dicho, con Magnussen, con Pérez de forma individual y también juntos. Entonces, fue un bastante espectáculo. Salí decimo cuarto, en la salida pasa Kevin Magnussen es decimo tercero, unas vueltas después es cuando viene la primera pelea con Checo Pérez, Checo le pasa con lo que Lawson cae en la decimocuarta posición, para relativamente pronto en la vuelta once con la idea de alargar la segunda tanda con el duro e intentar una sola parada, que eso parando en la vuelta once era muy optimista, pero como mínimo es lo que han dicho. Pero claro, entrando tan pronto se le hizo muy muy larga la carrera. Tendría que ver si realmente quería ir a una, pues entrar en la vuelta once no era la forma de llegar hasta el final y efectivamente tuvo que hacer una última parada en boxes. Durante esa segunda tanda llega a tocar la décima posición, alarga de más, ahí es donde RB paga el precio de haber hecho una primera tanda muy corta, acabar alargando neumáticos tres, cinco vueltas más que los rivales directos y eso los deja expuestos a undercats cuando llega el momento del segundo cambio de ruedas y así pues a verse otra vez al fondo de la clasificación. Se ve decimoseptimo penúltimo, al final con la última parada o con decimosexto. Intentaron ir a una, dicen, la gestión de las paradas y la degradación no acompañó, la duración de la segunda tanda seguramente fue de más. Como mínimo tuvo las peleas en paralelo, que fue interesante. Vale, por delante de él, Lance Stroll, me voy a ahorrar cualquier comentario de Last of Martin, nota para el canadiense. Un 6. Demasiadas cosas en contra. En el caso de Lance Stroll salía decimoctavo, todos vimos el Aston como iba al sábado en clasificación y para acabar de complicar las cosas hubo un problema con la radio, también que le costó mucho tiempo en la primera parada en boxes. Stroll salió con el neumático medio, la idea del equipo era alargar un poco más, pero él vio que ese neumático se estaba deshaciendo, por lo que quiso anticipar la parada. La anticipó muy pronto en la vuelta 9 y ahí solo hay un problema, que es que Lance Stroll no tiene radio. La radio no estaba funcionando, no estaba previsto parar en la vuelta 9, por lo que nadie lo estaba esperando y en consecuencia el pit stop de Lance Stroll fue 12 segundos más lento de la habitual. Lo cual hay que decir que, claro, te puede matar la carrera, pero podría haber sido mucho peor. Así que si miras el tiempo que se pasa en pit lane respecto a una parada convencional, estás hablando de esa diferencia de tiempo más o menos. En condiciones normales, y eso es importante porque este error de la radio, de alguna forma también te perjudica a Fernando Alonso, porque en condiciones normales Stroll podría haber hecho la parada, habría salido justo detrás de Fernando Alonso, Alonso lo vimos pelear por el décimo puesto hacia esas últimas vueltas, por lo que sí que te puedes preguntar si esa radio hubiera funcionado y Stroll hubiera podido estar detrás de Fernando Alonso, si hubiera podido hacer un poco de stopper cuando llegó Checo Pérez, si hubiera podido ganarle tiempo al compañero, ¿no? Y quizá intentar ayudar a sumar ese último punto. Pero hubo ese fallo técnico, entonces no pasó. Franco Colapinto, décimo cuarta posición, accidente fuerte en la clasificación el día anterior, pero dejando el coche en una buena posición para la salida, pudo partir incluso en carrera, aunque desde el pit lane. ¿Nota del argentino? Un 7. Es una buena carrera, una gran ejecución. Tú lo has dicho, remontó desde el pit lane, remontó hasta la décimo cuarta posición, el accidente 50 Gs. Entonces es un buen golpe y tiene mérito regresar así. Y Colapinto que empezó con el neumático duro, buscando esa estrategia alternativa que nos tiene acostumbrados siempre a intentar, y que fue escalando básicamente posiciones a medida que todo el mundo cumplía esa primera parada, toda la gente de los neumáticos medios. Hasta el punto que llegó a tocar techo viéndose noveno, en un momento dado. Eso dura una vuelta, porque claro, enseguida te llegan Leclerc y Norris, que lo pasan en la siguiente vuelta, de modo que ya está fuera de puntos un décimo. Y entonces es donde llega la segunda parada, la primera parada, que lo envía al fondo de la clasificación siendo décimo noveno. El segundo es cinco medios. No le permite hacer progresos, pero como mínimo sí que, a diferencia de otros equipos, en Williams están más reactivos y lo hacen más cortito. El sting del neumático medio se lo quitan de encima en la vuelta 26. Eso lo deja décimo octavo, pero lo deja con el neumático de carrera, el neumático duro lo deja con la posibilidad de atacar y hacer undercuts. Y de esta forma hará undercuts a Stroll-Joe Lawson. Y también veremos peleas cuerpo-cuerpo y adelantamiento sobre Botas y Ocon. Lo cual es una gran remontada de décimo octavo a décimo tercero. Hacia el final de la carrera es verdad que llega Joe, lo pasa, entonces termina en la decimocuarta posición, pero es una buena forma de terminar. Lo único que se le puede decir en este caso que podría haber sido mejor es lo que pasó el sábado. Esa segunda carrera consecutiva en el que se sale de un accidente del sábado. Las ejecuciones de carrera son perfectas, pero claro, si comprometes tus opciones de esta forma, por más que el coche tenga ritmo, las opciones son menos. Martín, el 21 de marzo de 1960, en Sao Paulo, nació una persona que se llamó Ayrton Sena da Silva, que falleció el 1 de mayo de 1994 y que volvió a aparecer ayer día 24 de noviembre de 2024, encarnada en One Jujou y un Sauber, décimo tercero. Si no hay un 10, apago el directo ahora mismo. Nota de Joe, Martín, ¿y por qué le has puesto un 10? Pues menos 6, pero es verdad que si hubiera adoptado la óptica condescendiente, tendría que haber metido un poco más. Pero sí, es una buena carrera, sale décimo tercero, termina décimo tercero, llegó a estar metido en zona de puntos, por lo que sí que ahora que me lo marcas así, quizás un 7 lo podría haber tenido. Salió con neumáticos medios. Un 7 nomás, tampoco nos flipemos. Hombre, es que es tan mal, pero tampoco tan mal. Pero salió con neumáticos medios. También en Sauber, con esa lógica de intentar buscar una parada, sí que es verdad que en el caso de Joe, empezando con los medios, el reajuste a dos paradas es menos comprometido que con botas, entonces con él se salva mejor los muebles. Entonces él sale décimo tercero, buena salida porque pasa Magnussen, es duodécimo, aguanta ahí toda la primera tanda, ahí es donde se ve que los neumáticos no duran mucho más, tienen que reajustar estrategias, y Joe tiene la cabeza de parar pronto. Parará en la vuelta once, no intentará hacer heroicidades de alargar de más. En la segunda tanda llega a tocar la novena posición, pero con la última parada en boxes cae otra vez hacia detrás, cae en la decimoquinta posición, todavía hace un par de adelantamientos a Ocon y Colapinto para ser décimo tercero. Respecto al principio de la carrera, hombre, al principio llevaba Alonso y Magnussen justo detrás de él, al final lo acaban pasando, Alonso con un undercut y Magnussen porque fue una parada, pero es una carrera peleada, es una carrera bien jugada, podría ser un 7, perfectamente. Vale, y por delante de Wanjujou, en 1960, no, no, te imaginas, con Kevin Magnussen también, Kevin Magnussen décimo segundo, el danés en su antepenúltima carrera en Fórmula 1, ¿qué nota tiene? Tiene un 6 también, un poco, en este caso, sin tantas florituras, ahí está la comparación con Hülkenberg, pero bueno, como mínimo él lo intentó, Las Vegas es una carrera de dos paradas para todo el mundo, menos si eres Kevin Magnussen, Kevin Magnussen fue el héroe que decidió ir a una, desafiando toda la lógica, y probablemente perdiendo tiempo en el proceso, pero le salió, salía duodécimo con el neumático medio, hizo una mala salida, eso sí que hay que decirlo, cayó a la decimocuarta posición, y entonces alargó el medio, lo alargó hasta la vuelta de 17, lo cual es una burrada, por ponerlo en perspectiva, hay tres coches que salen con el duro, uno para en la 16, los otros dos en la 17, Magnussen te llega hasta la 17 con el medio, es el mejor tío, entonces, claro, es un poco, es un poco raro, sí que claro, a base de alargar, te sube la sexta posición, pero alargó, de más, ahí, yo creo que es el claro ejemplo, de nos hemos comprometido en una estrategia, vamos a morir en la orilla, aunque perdamos tiempo, porque es obvio que no fue la estrategia, más idónea, pero luego, pero sí que es verdad, que un argumento a favor de él, es que si luego comparas la clasificación final, y ves referencias contra pilotos, que hay por delante y por detrás, los gaps que le separan a final de carrera, son más o menos los mismos que al principio, por lo que es verdad, que la fase media de la carrera, pierde mucho tiempo, pero de alguna forma, quizás se compensa un poco, o como mínimo parcialmente, entonces bueno, es lo que hay, tras el cambio en neumático duro, pues se vio décimo octavo, pero cuando todo el mundo hizo la segunda parada, regresó, recuperó terreno, y volvió a subir a la dúo décima posición, no fue la estrategia más ordinaria, y Hulkenberg está ahí en la octava posición, pero bueno, es Kevin Magnussen, es Kevin Magnussen, que te digo una cosa, la carrera de ayer, es la definición de Kevin Magnussen, o sea, sale décimo segundo, se pega con todo el mundo, llega con la camisa rota, sangrando, lleno de heridas, una zarigüeya muerta seguramente en la mano, ¿en qué posición he llegado? Décimo segundo, bien, bien Kevin, o sea, era mucho más fácil la carrera de lo que hiciste, pero bien, por delante de Kevin Magnussen, Fernando Alonso, undécima posición, con un cubo de basura, ¿qué nota tiene la carrera del asturiano? Es un ocho, y sí que hay que decir, que es una alegría, es una buena carrera de Alonso, y es una alegría, en una racha de carreras, en las que no había este tipo de actuaciones, ¿no? Es verdad que este año Alonso nos tiene todos muy mal acostumbrados, porque sabemos todos que el coche es una castaña, pero luego te llega el domingo, y él te saca esas décimas de aquí y de ahí, y saca las pequeñas victorias, ayer era el décimo puesto, que es rascar un punto con un Aston Martin en estas condiciones, es motivo para estar contentos. Sí que es verdad que las últimas carreras, sobre todo después del verano, ha habido una racha de grandes premios, donde no ha habido ni ese consuelo, no había por dónde agarrarlo, pero en Las Vegas, sin embargo, sí que volvimos a ver ese Aston Martin, que el coche no funciona, pero está en esa mínima ventana de oportunidad, que es lo que Alonso acaba de exprimir para meterse, e intentar pelear por puntos. Él salía décimo sexto con el neumático blando, superó a Checo Pérez en la salida, se puso décimo quinto, luego pasó a Kevin Magnussen, se puso décimo cuarto, el neumático blando solo le duró cuatro vueltas, en ese momento podía parecer que era un error, porque claro, es una parada muy adelantada, pero en contrapartida, lo que le permite es saltar al neumático duro directamente, y aprovecharlo cuando funcionaba mejor, que es cuando aprovecha la degradación de los demás. Si hubiera salido de inicio con el neumático duro, pues quizá esa ventaja no la hubiera tenido, y el neumático duro como segunda opción, sí que funcionaba muy bien para los undercars. Hay que decir que Alonso, entrando tan pronto en la vuelta cuatro, también tuvo mucho, tiene mucho espacio con aire limpio, aire para correr, entre la vuelta cuatro y la vuelta once, Alonso, no estás hablando de que lleve un coche dos, tres segundos por delante, es que hay más de diez segundos en algunos casos, y por mucho que el coche sea una castaña, todos sabemos que en las carreras de Fórmula 1, el domingo, el coche se conduce muy por debajo de las condiciones que tiene, por lo que las diferencias no son quizá tan abultadas como en clasificación, donde no tienes donde esconderte. Y ahí con ese aire limpio, pues sí que Alonso pudo encontrar el undercut, y saltó básicamente de ser décimo cuarto en la primera tanda, saltó a la décima posición, aprovechando ese aire limpio por poder correr. Hay que decir que la décima posición aguanta un par de vueltas, porque luego llega Hülkenberg, llega también Joe Sdudo décimo, hace la última parada que la hace muy muy pronto en la vuelta 24, y entonces se vuelve a repetir la misma historia, con aire limpio para correr, puede hacer undercuts, puede asegurar la décima posición, y cuando todo el mundo ha regresado de boxes, ahí lo tienes. A cinco vueltas del final, Fernando Alonso estaba en zona de puntos, pero te acaba llegando un Checo Pérez, con ocho vueltas menos de neumático, que lo adelanta con un Red Bull, y lo deja en la undécima posición. Y lo que decíamos antes con Stroll, en el caso de la carrera de Fernando Alonso, te puedes preguntar, si quizás si Aston Martin no hubiera tenido el fallo de la radio de Stroll, si Stroll hubiera estado un décimo justo detrás de él, si hubiera podido frenar un par de vueltas a Checo Pérez, si quizá Alonso hubiera podido salvar el décimo final. Pero es una gran carrera. Y es fabular mucho. Lo que tú dices, es una gran carrera. Checo Pérez, que salía desde las posiciones retrasadas, acabó rascando un puntito, décima plaza. ¿Qué nota tiene el mexicano, Martín? Tiene un cinco. Es una nueva carrera discreta de Checo Pérez, que a finales es la historia de esta temporada, porque el sábado te queda eliminado en la Q1, y el domingo lo medio arregla remontando hasta la décima posición, que le da acceso a los puntos, pero es obviamente poco premio para ser un Red Bull. Salía décimo quinto en parrilla, salió con neumático duro para intentar remontar, y a posteriori han visto que quizá hubiera sido preferible salir con el medio de inicio, por lo que decíamos, que el duro funcionaba mejor como neumático del segundo sim. Hace una mala salida, pierde dos puestos desde décimo séptimo, lo corrige porque pasará Albon, y luego también pasará Magnussen y Lawson. De forma que Checo, cuando se va acercando la primera parada, su posición real es décimo cuarto. Él lo que hace es que alarga. Alarga muchísimo, y básicamente cuando todo el mundo para en boxes, él llega a tocar la segunda posición. Él mete el neumático medio en la vuelta 17, y ha alargado tanto, de hecho, que Lawson le hace un undercut. Pero como Ocon ha hecho ese drive-thru extra, pues Pérez puede conservar la decimocuarta posición que tenía de inicio. Desde ahí pasa otra vez a Lawson y Joe, antes de volver al neumático duro en la vuelta 32, y todavía tiene una tanda final en la que Pérez va al ataque con gomas más frescas. Y es ahí donde vemos la gran remontada de Checo Pérez. Porque pasa de esa decimocuarta posición, pasa a adelantar a Magnussen, 15 vueltas de neumático de diferencia, Lawson, 23 vueltas de neumático de diferencia, Ocon 20 vueltas, y finalmente Alonso 8 vueltas. Todo esto le permite regresar hasta la decima posición y sumar un punto, que claro, no quita, que es un resultado, obviamente, bastante mejorable cuando llegas a un Red Bull. Y todos escuchamos a Helmut Marko en el post-carrera, más críticos que nunca, y es verdad que hay datos que son bastante preocupantes, ¿no? Como que en las últimas 16 carreras desde Imola, su mejor resultado es un sexto. O que en 16 carreras, Pérez ha sumado los mismos puntos que Verstappen en las últimas tres, que son 49. Entonces es una situación bastante crítica. Es una situación complicada. Es una situación complicada. Y ayer, por ejemplo, Checo termina justo detrás de Yuki Sunoda, que es uno de los que está en esa conversación por sustituirlo el año que viene. ¿Nota para el piloto japonés de Visa Cash App RB? Tiene un 7, pero lo de hacer la pelota al jefe para que te suban el sueldo tiene un 10. ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Y ese palo? No, porque es verdad. Lo que decías de estar en la pomada por sustituirle, ¿no? ¿Ves que Sunoda, a la mínima que tiene la oportunidad de deslizar que le gustaría? Normalmente esto no ocurre, que la gente sea tan clara. Bien, 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 bien. Pero bueno, está bien. Se aprecia la honestidad. La nota es un 7. Sunoda ayer salía desde la séptima posición y era uno de los candidatos a liderar la zona media. Y de hecho casi le sale bien porque hasta siete vueltas del final lo tenías ahí. Lo tenías como el primero de los coches de la zona media. Séptimo en parrilla, conserva la posición durante todo el primer steam. Para muy pronto, para en la vuelta 10, al mismo tiempo que los coches que llevaba adelante. Gasly en ese punto, que es el líder de la zona media, también estaba justo delante para en la misma vuelta 10. Gasly salía tercero, pero fue para atrás. Y ahí, sin embargo, pues Sunoda, ¿qué pasa? Pues que la parada en boxes de Sunoda es un segundo más rápida. Ese tiempo ganado le permite ganarle el puesto a Pierre Gasly y ahí tienes al RB que asume el liderato de la zona media. El liderato ya no es una sexta posición porque Hamilton ha entrado en carrera, de modo que es un séptimo, y en la segunda parada entra Piastri, por lo que el liderato de la zona media es un octavo. Pero bueno, es la batalla para los mortales, que es lo que había sobre la mesa. Pero sin embargo, en el caso de Yuki Sunoda, la pelea no había acabado porque todavía tenía por detrás la amenaza de Nico Hülkenberg. Sunoda anticipa muy pronto la última parada en boxes en la vuelta 29 para proteger a Undercats. Hülkenberg alarga hasta la 33 y con esa diferencia de neumáticos, el Haas lo acaba pasando en pista en la vuelta 44. Sunoda cae a la novena posición final, pero es una buena carrera. Es muy luchada, es un 7. Está bien hacer este tipo de actuaciones, sobre todo cuando hay run-run sobre lo que va a ocurrir en el equipo de arriba. También mi sensación es que con los experimentos fallidos que ha tenido Red Bull a lo largo de los últimos años, no sé yo si subir a Yuki Sunoda es muy inteligente. Yo estoy de acuerdo contigo, Martín, pero ellos mismos se han quedado sin opciones y ahora tienen que tirar de la recámara. Por delante, otro que lo haría mejor que Yuki Sunoda en el equipo Red Bull. Nico Hülkenberg, que sigue como una hormiguita sumando, 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 sumando. ¿Qué año de Hülkenberg? ¿Qué octavo en este gran premio? Sí, y la nota es un 8. Y tú lo has dicho, es una muy buena temporada. Porque es verdad que hasta este año pensábamos en Hülkenberg y pensábamos todos en los tópicos de Haas, de la Haas de Gunter Steiner y los fallos y un poco la pirotécnica que definía el equipo. Pero es verdad que Hülkenberg se ha centrado bastante este año y bueno, mira, como mínimo está mostrando un poco lo que tiene. Ayer fue líder de la zona media, salía noveno, pasó a Piastri en la salida y se puso octavo, pero este le volvió a superar cuatro vueltas después, de modo que lo tienes noveno. Hamilton también acaba entrando en carrera por lo que es décimo. Pero todo eso en el fondo no importa. No importa porque los rivales reales de Hülkenberg son Gasly y Sunoda, que son los rivales del líder de la zona media. Gasly salía desde la tercera posición pero va cayendo progresivamente y aunque en algunos puntos lo tienes cuatro, cinco, seis posiciones por delante, lo cierto es que esos coches estaban juntos. O sea, en pista, pese a las posiciones de diferencia, había cuatro segundos entre estos tres coches. Con todo esto, pues hace que las paradas en boxes sean capitales. Gasly y Sunoda anticipan parada una vuelta a diez y ahí es donde el Haas empieza a ganar la partida porque Hülkenberg alarga cuatro vueltas de más. A Gasly le aparecen los problemas de abandona, de modo que un río al menos, y esas cuatro vueltas de diferencia al respecto a Sunoda se notan porque al principio del segundo stint Sunoda tiene siete segundos sobre Hülkenberg, pero Hülkenberg le va a llegar al DRS. Por el camino también adelanta pilotos como Alonso o como Albon, pero básicamente te recupera ese terreno. Y no solo eso, sino que al tener menos neumáticos en las gomas puede replicar lo mismo en la segunda parada. Vuelve a parar cuatro vueltas después y en esa tanda final a Sunoda la empieza mucho peor. Ya no tiene siete segundos de margen, solo son dos. Hülkenberg llegará al DRS, estará cuatro o cinco vueltas pegado a la caja de cambios y al final los neumáticos marcan la diferencia, lo pasa y es en la octava posición final. Entonces, muy bien. Es un adelantamiento en las últimas vueltas, cocinado desde la primera parada en boxes y el liderato de la zona media para Nico Hülkenberg. Zona media en la que casi entra Oscar Piastri, que vuelve a tener esa de Cali, de Arena. Se perdió el equipo McLaren. Sí, pero en particular Piastri. Piastri se perdió. Sí, es de las decepciones del otoño. ¿Cómo han cambiado las cosas respecto a hace dos o tres meses? La nota es un seis. Es una nueva carrera un poco en las sombras para Piastri. McLaren estaba mal. Eso lo sabemos todos. Pero es verdad que Piastri estuvo por detrás de Norris y que no llegó a hacer contacto con él en ningún momento. Salía octavo en parrilla, conservó posición en la salida. Luego, es verdad que en la segunda vuelta pierde posición contra Hülkenberg, lo cual, evidentemente, en una carrera donde la gestión de neumático es importante, no ayuda en nada porque tiene que atacar y le recupera la octava posición cuatro vueltas después. En otro circuito, a partir de ahí, seguramente hubiera atacado inmediatamente a su Noda para disputarle la primera posición, pero todos sabemos que McLaren tiene un problema de velocidad punta al adelantar. Así que sé que te quedan callados ahí tres vueltas y todo esto, a la vez, le hace vulnerable ante los ataques de Hamilton. Hamilton le acabará pasando cuando entre en carrera, con lo que Óscar Piastri lo tienes en la novena posición. Entonces, ahí el objetivo ya no es llegar al top cinco, sino que es quitarte como mínimo a los pilotos de zona media que tienes delante, que son Gasly y Sunoda, que son en Hülkenberg. Entonces, Gasly, Sunoda y Piastri también, los tres entran a la vez en la vuelta de 10 en boxes. Gasly abandona, con lo que Piastri sube de noveno octavo, pero se sigue pasando seis vueltas pegado al rebufo de Sunoda sin hallar la forma de pasarle. Y es ahí donde McLaren reaccionan bien, porque es bastante poco comprensible que la primera parada, habiendo visto que no funcionaba el adelantamiento en pista, es poco comprensible que la hicieran en la misma vuelta, porque entonces ya te comprometes todo el segundo stint, pero dicen, pues calla, vamos a hacer las cosas diferentes en la segunda tanda. Piastri anticipa muchísimo la parada en boxes, la anticipa en la vuelta de 25, Sunoda alargará cuatro vueltas de más, y esas cuatro vueltas es lo que le permite a Piastri conseguir el undercut y subir de octavo a séptimo final. Esto con otro coche, pues quizás Sunoda podría haberte recuperado gracias al neumático y te llega y te adelantan las últimas vueltas. Pero esto es un McLaren, y una vez adelantado el coche y con aire limpio para correr, pues ya puede compensarlo y acaba asegurando a la setia posición. Es limitación de daños en toda regla, pero en ningún momento pudieron hacer contacto con los coches de arriba ni se los espero. Lo mismo que le pasó a Lando Norris, que terminó en la sexta posición, una por delante de su compañero de equipo. Sí, que es lo mismo. Es otro seis, limitación de daños de un Norris que sufrió horrores con un coche que no tenía ritmo para más. A sexto en parrilla, empezó la carrera justo detrás de Verstappen, pero ya en las primeras vueltas se vio que no tenía ritmo. Verstappen se saca de encima a Gasly sin ningún problema, Norris necesita cinco vueltas. Y el problema es que cuando lo consigue finalmente y se pone quinto, los líderes ya se han escapado cuatro o cinco segundos y esa diferencia no va a ser crecer. No hay forma de hacer contacto y ya está. Norris adelanta mucho la parada para en la vuelta nueve, para atacar con el neumático duro. Nada más empezar la segunda tanda, sin embargo, le adelanta Lewis Hamilton, con lo que Norris ya te cae de la quinta a la sexta posición. Es ahí donde termina la carrera y es ahí donde conservar apuesto. El coche no tenía ritmo y ya no estás hablando de la comparación contra Verstappen. Es Hamilton, por ejemplo, después de adelantarle, le abre siete segundos durante el segundo stint, en el último le mete diecinueve. Entonces, no había ritmo en ese McLaren, no se sabe por qué, pero está visto que en algunos circuitos las cosas cambian mucho y Las Vegas es uno de ellos. Max Verstappen se proclamó campeón del mundo con la quinta posición. Un buen resumen de lo que ha sido la temporada de Max. ¿Qué nota tiene el piloto neerlandés, Marti? Tiene un ocho, un poco hinchado, sería un siete, pero como hubo ceremonia de premiación, eso es un punto de bonus, de modo que lo dejamos... Último día de clase y el muchacho ha probado, ¿no? Sí. le he hinchado. Pero sí, fue una carrera correcta, sin más. Salía quinto, terminó quinto, pero lo que decíamos, que es una carrera que, lo decías, te resume a la perfección lo que es 2024, un Verstappen que te gana el Mundial siendo quinto y el piloto que tendría que haber restado puntos, pues no lo hace y termina incluso por detrás. Verstappen y Red Bull nunca han sido tan frágiles como este año. Y el año que viene no sé qué va a pasar, pero este año lo vamos a tener siempre en la retina y va a ser un año que cuando toque comparar pilotos de aquí cinco, seis, siete años y decir, ah, ¿cómo era? No recontrabo. Será el año que usaremos quizá para acabar de ordenar los pilotos. Verstappen sale quinto, conservo puesto en la salida durante toda la primera tanda, así que pasa a Gasly, pasa a Leclerc, llega a la tercera posición. El siguiente objetivo es Carlos Sainz. Lo pasa también durante la primera tanda, con lo que Verstappen se pone segundo. Sainz para inmediatamente, para en la vuelta diez, pero sale en tráfico. Sale justo detrás de Franco Colapinto y seguramente es por eso que aunque Verstappen para en la once y por norma general el Ferrari tendría que haber conseguido el undercut, al estar en tráfico no funciona. De modo que Verstappen ahí salva la posición y a seguir la carrera. Durante todo el segundo steam Verstappen lleva a Carlos Sainz a unos dos segundos de diferencia, pero puede aguantar más o menos las diferencias, no peligra la posición. Sí que es verdad que no puede alargar tanto la tanda como los Ferrari, eso le fuerza a parar en la vuelta 27 mientras que los Ferrari siguen más. Cuando regresa a pista sigue siendo segundo virtual, pero Hamilton lo pasa a las primeras de cambio, con lo que pasa a ser tercero y la carrera se le acaba haciendo larga. Le pasa a Sainz, que el último neumático lo hizo funcionar, el segundo no, y también a Leclerc, que tenía cuatro vueltas menos de neumático que él. Entonces, bueno, es una carrera con muchas idas y venidas, con una primera tanda de Verstappen fortísima, con una segunda tanda en la que más o menos estuvo ahí con los Ferrari y una tercera que desapareció el coche, pero le sirvió para ganar el Mundial, entonces está bien. Perfecto. Por delante de ellos, los dos Ferrari, los dos hombres más enfadados del fin de semana. Charles Leclerc, cuarta posición, nota del piloto monegasco. Un 7. Salió cuarto, terminó cuarto y por el camino tuvo el pique del año contra Ferrari y Carlos Sainz, lo cual, en pos del salseo, pues hombre, se agradece porque fue entretenido de ver, pero sí que fue bastante controvertido. O sea, como sea, es un resultado que sí que lo puedes leer de dos formas, ¿no? El tercer cuarto de Ferrari, que es que sí, Ferrari recorta 12 puntos a McLaren, ahora son 24 puntos a falda de dos carreras, pero esta carrera era para sumar más. Sí, a priori. Y ahora toca Qatar. Y en Qatar nos da tan claro que las cosas vayan mal para McLaren. Entonces, no sé yo si esta, no te digo un doblete, pero una victoria en condiciones normales, más o menos, todos teníamos en la cabeza que era el objetivo realista, ¿no? Y vamos a ver si esto no puede definir también la pelea por el Mundial de Constructores. Sea como sea, Leclerc que te sale cuarto, hace una gran salida, pasa incluso a Carlos Sainz, se pone segundo, pero tiene problemas para gestionar los neumáticos. Y ahí hay un cambio de posiciones con Sainz en la vuelta 7, que le hace caer a la tercera posición, y también acaba pasándole incluso Verstappen con lo que cae a la cuarta posición. Sainz entra pronto, entra en la vuelta 10, los dos, ya no sé hablar, los dos hacen la segunda tanda pegaditos, salen de boxes a distancia de DRS, Sainz empieza más fuerte, y es verdad que la segunda tanda es interesante porque ves que el gap crece a favor de Sainz en las primeras vueltas y luego Leclerc le recupera. El final de tanda de Leclerc fue mucho mejor, Sainz estuvo desesperado por la radio intentando que lo pararan en boxes, pero no acababan de pararlo en boxes, y así es como llegamos al gran lío, que es cuando ocurre todo, que es básicamente esas órdenes de equipo hacia Carlos Sainz para dejar pasar a Charles Leclerc. Sainz tarda un poco más de lo habitual, pero acaba dándole el puesto, Sainz acabará parando en la vuelta 28, a Leclerc alarga tres vueltas más hasta la 31, y ahí hay los mensajes de radio. A Leclerc le dicen que Sainz tiene la orden explícita de no atacarle, a Sainz le han dicho básicamente que no lo ponga en apuros, que no le presione, lo cual no es una prohibición explícita, pero es verdad que a Leclerc le han dicho que había una prohibición explícita, si es como se entiende el cabreo que viene de Strass, de un fallo de comunicación parece ser de los ingenieros de Ferrari, y ahí todo acaba saltando por los aires en la parada en boxes, porque la parada en boxes de Leclerc es 0,7 segundos más lenta que la de Sainz, y es probable que si hubiera estado a la par, sin esa pérdida de siete décimas, la distancia en la salida de pitlane le hubiera permitido llegar a la primera frenada todavía en cabeza, o como mínimo Sainz hubiera sentido que tenía que jugarse el tipo si quería adelantarlo, y ahí ya tenías la orden de equipo de no metas a tu compañero en apuros. Pero claro, como la parada en boxes de Leclerc fue siete décimas más lenta, pues los dos salieron muy muy pegaditos, y Sainz llegó como un obús, entonces es que no hubo pelea, pero sí que hubo toda la polémica posterior. Entonces bueno, la sensación sobre todo, porque viendo que después se hicieron la carrera separados por dos segundos, es que sin esa pitstop un poquito más lento, pues ayer en el podio tenemos a Leclerc. Es un siete, un fallo de comunicación muy bestia, y un enfado pues de época, pero es interesante. Por delante, Carlos Sainz, podio para él, con la polémica, nota para el piloto madrileño, Martín. Un ocho, ayer, es verdad, que salía segundo, la idea generalizada que teníamos todos, era que ayer era victoria posible de Carlos Sainz y de Ferrari, entonces ahí faltó un poco más, la salida de hecho fue mala, le pasó Leclerc con lo que queda en la tercera posición, pero sin embargo la primera tanda de Carlos es muy buena, tanto que hubo las órdenes de equipo que le permitieron recuperar la segunda posición en la vuelta 7. Sin embargo, incluso así, incluso con las órdenes de equipo, se vio que ahí Sainz no tenía el ritmo para seguir a Russell. Vueltas 7, 8 y 9, en la que tienes condiciones de carrera sin que esté ocurriendo nada, ya con Sainz en segunda posición y sin tráfico, va cayendo, pierde dos segundos y medio en tres vueltas, entonces el ritmo del Ferrari estaba ahí y la gestión de neumáticos de Mercedes era simplemente exquisita. A esas alturas, a esas alturas Verstappen ya había parado a Charles Leclerc, Verstappen venía como un obús, en la vuelta 10 adelanta a Carlos Sainz y Carlos Sainz reacciona parando inmediatamente, buscando ese undercut, decimos cae en tráfico en Congo en la Pinto, no le acaba de salir con lo que es tercera posición y a partir de ahí lo que vemos es otra vez órdenes de equipo, esta vez en el sentido inverso porque Leclerc gestiona mucho mejor los neumáticos, todo el follón de las radios, la salida de pitlane, el adelantamiento en la salida de pitlane, pero es que no hubo pelea directa, entonces es verdad que si te ciñes al mensaje de radio que tenía Carlos Sainz no puso en apuros al compañero, simplemente salió como un obús porque el compañero había perdido casi un segundo con una parada demasiado lenta, entonces bueno, es lo que hay. Y recordemos una cosa, en ningún momento quizá tenía que haber ocurrido esa pelea en pista entre Sainz y Leclerc si Sainz para cuando él lo pide y no le hacen perder seis segundos con todo, nunca habrían salido juntos. Y esa es la otra, que tienes a un Carlos Sainz que se pasó a la fase media de la carrera pidiendo cambios de estrategia, considerar otros planes, intentando que lo pararan en boxes, que tenía que parar primero si le confiéramos que sí, luego es que no, sí que dio esa sensación que hemos visto en muchos grandes premios del Carlos Sainz que más o menos es capaz de leer lo que está ocurriendo en la carrera a su alrededor, ¿no? y que en algunos momentos cuestiona al ingeniero porque es capaz de situar las cartas sobre la mesa que es uno de los fuertes que tiene Sainz que es esa inteligencia en plena carrera para leer cómo se están desarrollando las cosas. Entonces, sí, fue un despropósito colectivo que luego, bueno, es tercero y cuarto entonces está bien, lo salvaron, pero la forma de llegar aquí es muy desordenada. Segunda posición para Lewis Hamilton, remontando desde la décima plaza, buena nota, imagino, ¿no? Para el piloto británico, tanto como para tener un 10, Martí. Nah, pero un bonito 9 sí que lo tiene. Sí, es la remontada, ¿no? Un Hamilton que le sale décimo, termina en segunda posición y seguramente es el mejor ejemplo del ritmazo que tenía Mercedes en esta pista con las temperaturas, la gestión de los neumáticos, esa Mercedes que te aparece en Spa, te aparece en Las Vegas, si no has visto el resto de las carreras pensarías que Mercedes ha ganado este campeonato por 300 puntos sobre los demás, pero luego pasan 7 días y la película cambia por completo, que es un poco lo que es 2024. Hamilton salió décimo en parrilla, conservó posición de primeras, pero en la vuelta 6 adelanta Hülkenberg que es noveno, luego pasa Piastri, también pasa Sonoda, pasa Gasly con lo que es sexto virtual, empieza también la segunda tanda en esa sexta posición virtual, pero nada más comenzarla adelanta Lando Norris con lo que sería quinto virtual y así llega la carrera la segunda parada en boxes y tienes a 4 coches que están separados por 3 segundos. Verstappen, Sainz, Leclerc, Hamilton es un tren de 4 coches separados en 3 segundos. Del segundo al quinto, esa era la pelea que tenías abierta. Hamilton le hace el undercut a Sainz para una vuelta antes y también hace el undercut a Leclerc que parará 4 vueltas después que él. Verstappen se lo come en pista también con un adelantamiento y así sube hasta la segunda posición que es brutal. Termina 7 segundos de un Russell que se dedicó a gestionar, pero es una gran remontada de Lewis Hamilton y también es una buena recuperación yo creo, viniendo de donde venimos con Interlagos, una carrera con mucho caos donde esperas que gente como él marque la diferencia en Interlagos estuvo desaparecido y aquí como mínimo quizá con más coche que otra cosa, pero él hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien y salió un 9 muy bien trabajado. Y por delante de él un piloto superlativo este año como está siendo George Russell que yo quiero aprovechar este lugar para reivindicar la figura de Russell y el añazo que está haciendo Martín Muñoz salía desde la pole Russell ganó la carrera eso nos lo elimina del 10 pero a la postre carrera perfecta de Russell. Sí, y es un 9 es un 9 amor y señor de la carrera es la típica carrera que te sale de la pole se escapa del resto y no te lo enseñan en las cámaras porque se dedicó a gestionar no hizo nada mal le abrió 5 segundos y medio Sainz durante la primera tanda con un gran trato de los neumáticos en la segunda tanda tuvo la suerte incluso con la primera parada perdona de que Sainz como te cae en tráfico con cola pinto no tiene ni que preocuparse de undercats entonces él se puede tomar la carrera como si estuviera solo el gap al segundo pasa de 5 segundos y medio a 9, 10, 11 segundos durante el segundo steam y esa situación solo baja cuando Hamilton llega a la segunda posición que hay un punto en el que Hamilton aprieta para escaparse de los coches que tiene detrás y consigue acercarse a unos 5 segundos del compañero de Russell aunque sí que es verdad que Russell te vuelve a apretar un poquito más Hamilton también levanta las últimas vueltas y te terminan separados por 7,3 segundos Russell estuvo gestionando de la primera vuelta a la última y el coche funcionaba muy bien el problema es que no se sabe por qué el problema es que vamos a llegar a otros circuitos y las condiciones van a cambiar un poco quizá y es posible que esta competitividad desaparezca y es el mal de Mercedes que el coche en una ventana operativa muy concreta es un obús como tantos coches este año que Ferrari veces tiene el coche que McLaren tiene el coche pues dos o tres veces al año les ha tocado a ellos y este gran premio era suyo es un obús pero también el coche mil